buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando los vídeos gente si no habéis visto esta run no tiene desperdicio vale nunca había visto una sinergia empezar con una sinergia así sabe así que por favor echad un vistazo al vídeo anterior que os lo vais a gozar habéis visto chavales que en algún momento se me ha pasado la la raza que me da que me ha dado iguales otra vez xl es gente cuántas veces nos ha salido xl hoy en el primer piso 3 está la tercera vez mira esta vez no me ha dado la cree que sabe venga va aquí ha dicho el mu a que tú me has vacilado en mi cara no para guardar te vacilo yo a ti que tú me has vacilado no potoma potoma y te empatí disfrútalo ahora qué bon gracias por el follow bienvenido tío a ver ahí está que por lo menos nos saquemos monedas ahí yo que es bueno tío buenísimo lo que acabo de hacer ahí una de mis ran puede ser una de mis ran favoritas os lo digo ya contenten los sacres o reloj reloj lo prefiero mil veces y así sale luego sacreor mejor ah tú me dices sacre sacreger no reloj prefiero reloj voy a aprovechar aquí puntería guati qué puntería tiene quillo golazo eh eso sí un golazo gente 20 22 vamos chavales y además a menos le dio la nube correcto eres de youtube creo pero no sé de qué vídeo no me acuerdo me lleva el compañero vamos a la tienda y vamos a la sala del del tesoro que nos queda también vale aquí ya la tienda ya no ha pasado nada chavales no ha pasado nada chavales restock vale es muy importante restock tío no ha pasado nada chavales y vamos a la derroté a hash enhorabuena amigo grande enhorabuena chavales vale hacemos así y nos llevamos esto pero mira que sale aquí tío vale nada más vámonos desbloquea la mega más grande chavales enhorabuena tío vale tenemos tías y daño es muy importante vamos ya por aquí que me encuentro bien y vámonos al lío buen primer piso sí sí y encima es xl ¿sabes? ¿cómo odio esa sala tú? ha ayudado el acuario el acuario ha ayudado bastante ahí ¡ah! ¡buena! un saludo un saludo bienvenido al canal tío robotón con los gemelos en cuporras con Jacob y Esau no lo sé Kenan no me acuerdo míralo míralo tú mismo que lo puedes ver el resto el resto es la próxima compra correcto ¡hijo de puta tío! ¡hijo de puta tío! eso es de cabrón me ha troleado al bebé y encima lo estaba esquivando pero le faltaba una lágrima al al colega que ha explotado antes tío que sinvergüenza tío que sinvergüenza tío que sinvergüenza tío como dije que Edmude dice ¡ah sí! ahora te vas ahora te vas a enterar ahora te vas a enterar compañero te voy a poner las peores alas aquí yo te puede resucitar como el missing poste, ¿vale? en mi caso hasta blue babies, ¿vale? en mi caso en mi caso en mi caso no soy un problema con el mundo que me da miedo la verdad no es que la verdad es que el beso es que es que Oh, que ha pasado Muchas gracias por los follow Que bon Za y purgatorio Bienvenidos, chavales Bienvenidos, tío Muchas gracias, gente Y me llevan las monedas, tío Por si hay una buena tienda ahora, ¿sabes? Buenos días Buenos días, chavales Que me gustan mucho las nuevas miniaturas Grande, gracias, tío Gracias, tío Hijo de puta Vale, me falta la sala del tesoro Todavía Hola, chavales Yo también lo temía Pero ahí seguimos Ahora temo más que antes Fíjate Ahora temo más Gracias, tío Ayer estuvo aquí Ayer estuvo aquí Oh, no, no Ayer no Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer estuvo aquí, tío Gracias, tío Gracias, tío La verdad es que prefiero esta llave, eh. Lo prefiero mil veces ahora. Un mercadito negro nos podía salvar, eh. No sé por qué me he metido aquí. Ha sido una buena jeringa, eh. Ha sido una buena jeringa. Lo he pillado porque llevaba otro, tío. Porque llevaba otro, por eso lo he pillado. ¡Respiramos! ¡Aaah! Ese truco con la llave en la sala del jefe no lo sabía. Aquí aprendéis muchas cosas, gente. Dornal, enseguida creo que le da infarto, eh. ¡Qué tal, tío! ¡Uh, qué sala, tú! ¡Ah! ¡Ah! Vale Pues nada, no sentí No sentí nada, chavales No sentí nada, tío Me hemos perdido, ya está No hay que ni Apenarse ni nada, tío A la vez, orgulloso, tío De que eso Muy poca gente Y además de la comunidad hispanohablante Aquí, nosotros Nosotros, tío Por favor Vale, Capricornio No está nada mal, tío A comprar como loco En las cartas, hombre Hombre, que se iban a comprar Como loco, tío Ahí está Más daño Vale, ahora voy A la sala del tesoro A ver Vamos a ir comprando esto Vale Vida extra, ¿vale? Y ahora aquí va a salir La, la, la Me llevo la Blancard, chavales Me llevo la Blancard, tío Ese resto, eh Ha ayudado, tío No tengo ni la más remota idea Fernando Pero yo digo Yo digo que no Porque no haya No añade cosas nuevas No añade ítems No añade suelos No añade nada ¿Sabes? Es un pequeño respiro Un pequeño respiro O sea, vale Venga, aquí está La jolie es con... Tenemos nueve de... Tenemos nueve de daño, tío Aquí me quedo, chavales Campeando Así es el nuevo Call of Duty Así somos en el nuevo Call of Duty Un DLC nuevo, no Es una actualización No es un DLC No es un DLC Vale, espérate Aquí que hay Vale Más bombas Tampoco es que vayamos tan fuerte Ese, ¿vale? Tampoco es que vayamos... Estamos tan fuerte, tío No sé ni cuál es ese mod No sé ni cuál es ese mod No sé ni cuál es ese mod Digo, a ver si me repetí piso al menos ¿Vale? Porque no me encuentro cómodo aquí No me encuentro cómodo Por lo que estamos llevando, tío Hola chavales, un saludito Con gente aleatoria ahí Eso sí, eso sí me he enterado Eso sí me he enterado un poco Y además lo estuve, lo estuve comprobando Lo estuve comprobando, tío Cuando jugamos, cuando hemos jugado a las betas A las betas Mira, eso es Eso es puncha, vale Mierda Y aquí podía estar la secreta No, tampoco Claro Sí, sí, sí Además tenéis ahí un canal Donde podéis meteros ahí Y jugar entre Y jugar entre vosotros, chavales Se respira, chavales Se respira, tío Se respira un poquito En el ambiente ¡Suscríbete! 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 El maldito. ¡Vamos! Ahora hit Ah, me asusté Ah, me asusté Perdona, hombre Perdona, hombre No quería asustarte Vámonos ¡Uh! Tenemos la Holly y la Blancard ¿Eh, tío? Nos ha salido bien Nos ha salido bien, tío ¡Dios! ¡Cómo he esquivado ahí! ¿Qué está haciendo? Empieza a creer Empieza a creer Hay que empezar a creer siempre, chavales ¿Y cuánto daño, chavales? ¡13! Tenemos 13 ¡Uy! ¿Qué está llamando al perro? ¡Pss, pss, pss! ¡Stonk, eh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pss, pss, pss! Ven aquí, ven ¡Pss, pss, pss! No vea, ¿eh? La espaldaca que vamos a tener Mira lo que ha salido, chavales Mira lo que ha salido, guío Me sirve perfecto Porque así Vamos a regenerar Hollies ¿Sabes? Vamos a regenerar Hollies Está bien, ¿no, chavales? No está nada mal, tío ¡Uy! ¡Pon mi caster! Gracias por la sub, tío Muchísimas gracias, hombre Muchísimas gracias por el apoyo Por ese pedazo de prime, hombre No puede salir en vida Pero Si las rocas están programadas Las rocas del Del dexto Del útero Que Las explote Y hay probabilidad De que salgan El ítem este O Aunque sea contentos los Puede salir Por ejemplo Con la máquina De donación de sangre Tú Tú donas Y te puede salir También la bolsa esta A ver Vámonos ¿Por qué tan caro? Hombre Te lo voy a poner A un punto Para ti La gente Con prisa, ¿eh? La gente recién llega Al canal Y ya quieren el VIP ¿Eh, gente? ¿Os ha dado cuenta o no? La gente, Quillo Lo quieren todo Para ya Hoy en día La gente lo quieren todo Ya Y en cinco minutos Ya se olvida Eso es lo que le pasa A la gente Hoy en día Que la gente Lo quieren todo Para ya Y cuando lo tienen En cinco minutos Al carajo, tío Si está tirado de precios He visto alguno Por diez millones Claro Normal Amilcar Gracias por el follow Bienvenido, tío Podría hacer apuestas No Tampoco Porque luego puede haber Confusiones Y que ya Que ya pasó una vez Ya pasó una vez Que hubo Confusiones Porque uno se queja El otro Porque yo he hecho esto Te has dejado No sé qué Y yo paso Del discotip Por tontería, tío Yo paso de discutir Por tontería, chaval Vale No veas Ahora cuando ponéis uno Lo ponéis todo, ¿no? No veas A los chavales Cómo van Cuando ponéis uno Una cosa Lo ponéis todo Los cofres De trilogue Tú me has escuchado Con voz De Con filtros De voz Y todo Y todo eso, tío Sí O eso es Son Son unas cartas ¿Vale? Y te puede Te puede tocar Te puede Te puede tocar Cosas Del tirón Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Y se la pela ¿Eh? Definitivamente Está guapo ¿Eh? Mira, mira Está guapo ¿Eh? ¿Eh? Pues nada Chavales Dale like Compartid al canal Suscribirse Y que estéis